Si piensas que hay que condenarme, mejor no lo duden, ¿dónde voy a luchar? Pienso que no entiendo en mi casa lo mismo que el señor juez, pero yo nada llevo el mundo, no puedo quitarme, que yo me nunca deseo para mi hijo no al padre, que levanto todo el niño antes que amaneciera. Y en estas manos llenas de calcio dirán, que me está vuestro saída para que mis hijos comieran. Cuando nací, estas manos lo cogieron y aquí lo he tenido, pero de eso no se acuerda y a mi niño con el tiempo. Y la mía y la juntera al final lo andé tosiendo. Pase ya tiempo que ni me pusiera ni me hace caso y yo lo sufro como un fracaso cuando me llegara a estar con 15 años borrachos. Y nadie sabe las lágrimas que ellos me tragan cuando la noche era enfadado. Me grito que me cambiara porque soy un desgraciado. Y si el señor me trajo soy culpable de haberla nunca se atasó un día desesperado. Y me morí de la pena al saber que lo he guiado, que le he entregado mi vida y ahora él me ha denunciado. Así que ponga usted en la balanza mi culpa, mi vergüenza y mi tormento y conténeme si quiere un digno alejamiento. Porque pa' mí no va a perder ni cachillo que el que ya llevo por dentro. ¡Nrr! ¡Nrr! ¡Gracias!